La salud no es un negocio tradicional, sino complejo. Y de eso precisamente habló Moreno durante el Observatorio Celtia del 17 de septiembre de 2010 en La Coruña. Para desarrollar un fármaco, si empezamos desde cero, nos puede costar hasta 15 años que lleguemos al mercado. Hay que gestionar muy bien cómo vamos a emplear los recursos durante ese tiempo y tener muy claro cuáles van a ser nuestros retornos. El porcentaje de productos que llegan al mercado es muy reducido, por lo que hay que tener en cuenta una buena estrategia para poder sobrevivir. La mayoría se va a caer por el camino, con lo cual, ¿qué es importante aquí también? Bueno, si te permites tus recursos, a nivel de estrategia empresarial, es básico ir generando un pipeline, no depender solo de un producto. Los costes suelen rondar 1.200 millones de dólares con un retorno muy tardío. Pedir un crédito, casi imposible. Dos científicos de una universidad que desarrollan una molécula y deciden caminar en solitario. Lo primero que se plantean es, bueno, vamos a montar nuestra propia empresa y lo primero que necesitas saber es de cuánto dinero dispongo, qué recursos tengo, cuánto dinero necesito y cuánto voy a tener que pedir. Las fuentes de financiación para proyectos de esta índole son los familiares y los amigos, los emprendedores, los business angels o los inversores privados, hasta el capital riesgo, pasando por los préstamos participativos, salidas a bolsa, bonos y obligaciones, pólizas y descuentos. La salida a bolsa, fijaros, la tenemos que ver siempre como un medio más de financiación. Una salida a bolsa es una manera más de financiarte. Es un medio de obtener esa financiación. Nunca es un fin en sí mismo. No es lo mismo entrar en una compañía cuando está en preclínica que cuando está en comprobar el concepto. El producto no está en el mercado, pues la compañía ha generado mucho valor. En el mercado americano hay listadas entre 350 a 400 compañías de biotecnología. La gente en Wall Street decía que sin Wall Street la biotecnología no existiría. No sé si es tanto, pero seguramente es una de las herramientas más importantes que ha existido para financiar ese negocio. Salir a bolsa es un paso muy importante desde el punto de vista que nos ha permitido captar recursos. Nos va a facilitar captar recursos en siguientes rondas de financiación. Esto sin olvidar a los organismos oficiales, subvenciones o beneficios fiscales, que son una de las fuentes más importantes para estas empresas. Si una empresa va bien, con el tiempo su valor en bolsa le seguirá. Es decir, si las cosas se hacen bien, si la empresa se hace bien, si la ciencia es buena, si el management es robusto, por muchos avatares que haya en el mercado, por mucha volatilidad que haya, al final ese valor tiene que salir y se tiene que cotizar en el mercado. Así lo hizo el grupo Celtia.